Ok señores, muy buenos días, buenos días, espero se encuentren bien, reciban un saludazo de parte de su amigo Arturo el Pescador, hoy nos encontramos aquí en las truchas, venimos a Comanche, para los que van a estar preguntando señores, aquí es South Comanche, muchos me dicen la dirección, la ubicación, cómo llegar allí, señores pongan en Google South Comanche y allí les va a tirar la dirección, entonces este, para que se vengan a echar una pesquita aquí, hoy echaron truchas, ahí andan las truchas y pues vamos a estar haciendo lances con jeans, a ver qué pasa y si tenemos capturas, que las vamos a estar mostrando señores, aquí anda Nanco, cómo andamos Nanco? ahí todo bien, listando las truchas, a ver si las agarramos, ahí van a estar viendo las capturas, nos venimos a echar la vuelta, claro que si Nanco, con Arturo el Pescador, saludos, por ahí viene también Wally, el gordito, y pues este, esto se va a poner bueno señores, espero que no les hayan dado de comer a las truchas, porque la vez pasada les dieron de comer y no querían morder nada, pero vamos a ver qué pasa ahora, ahí les mostraremos las capturas señores, que chuladas señores, dan ganas de tirar la vara, pero este, todavía no nos dan el ok, le dejan media hora al pescado para que se relaje, y de allí, pues a lanzar la caña, miren qué chula esa truchona que anda ahí, esa fácil anda de unas 4 o 5 libras, ahí anda otro, un rimbo, dos minutos más, ok, miren señores, echaron de las amarillas, miren qué chulada, ahí andan los patos, tratando de cazar uno a ellos también, porque ellos también tienen hambre, a ver qué pasa, nanco, mero dios que sí, esa está grandota, vamos a agarrar, vamos a agarrar, aunque sea un paro, vamos a agarrar, ok señores, dieron el ok, miren cómo están esas grandototas allí, no, no, él ya agarró una, qué chulada, vamos, vamos, no quieren morder señores, ok señores, nanco, estete las nueces, ajá, fíjate, ok señores, por fin, se pegó una, aquí vienen, aquí vienen, es de las, de las rimbo, está peleando bonito, ay que no se nos vaya a ir, ahí está nanco, ahí está, eso es todo nanco, ay, quieren señores, qué chulada, mira, eran señores, qué belleza, ahí vamos, ahí vamos, todo, todo, no, No 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 Primero mire si está bajando una pichera Mira Primero Si Puedes tomar una foto? Ok Que bello Miro Ok, quieta, 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 quieta. Jaja, mire lo que traía aquí en la boca. Alguien se rompió en la boca, ¿no? Jaja. Se rompió en la boca. Eso es lo que le pegó en la boca. Que chulada. Nancón, Nancón, vamos, Nancón, vamos, Nancón. Eso es todo, Nancón. Chulada, Nancón. Jaja, qué belleza, ¿no? Ok. Nombre, señores. Esta cosita está siendo muy efectiva, miren. Ajá. Miren, señores. Miren qué chulada, señores. Miren qué belleza. Una chulada, Nancón. Sí, hombre. Vamos, Nancón. Ok, señores. Meterle, Nancón, meterle, Nancón. Meterle, Nancón. Ok, señores. Cuidado, 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 cuidado. Vamos, Nancón, vamos. Vamos, vamos. Eso es todo, Nancón. Juu, juu. Miren nomás, señores. Qué gran animal a la que cayó aquí. Y miren con lo que cayó. Qué chulada. No, hombre, Nancón. Hoy sí vamos en caballo blanco. Ay. Ay. Nancón, Nancón. El arnese. El arnese, Nancón. Ahí está. Dios mío. Dios mío. Dios mío, bendito, Nancón. Por el amor de Dios. Por un poco y se nos va, Nancón. Oh, my God, Nancón. Se nos va, Nancón. Un poquito y se va ese gran animal a la mirada. Ay. Ay, sí, estuvo chistoso, Nancón. Ay, sí, estuvo chistoso. ¿Está en esa misma luna? Sí. Oh, man. Tengo que comprar otro chulter. Mira. Vamos, F&B Baits. Gracias, mi amigo. Gracias. Él me regaló ese... Esta colita, miren, señores. Él fue el que me la regaló. Y con esta estamos haciendo agarraderas. No, hombre, señores. Esto está emocionante, señores. Esta pesca. Ahora sí están mordiendo. No como la vez pasada. Que la vez pasada, pues, las echaron. Las echaron llenas la vez pasada. Y, pues, ahora sí. Andan hambrientas. Y así es como las estamos agarrando. Chulada. Se me escapó. Ya la traía. Y se me fue. Sí, bien enganchadita. Se me escapó. Se me escapó. Mira, va. Ahora sí, Nanko. Vamos, Nanko. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ja, ja, ja. Ahora sí. No se escapó, Nanko. Chulada, pues. Estaba. Estaba a la larga línea. Yo a esta. Qué chula de trucha, Nanko. Va. Truchona. Pero es lo que se dice. Truchona, Nanko. Y con el hijito. Vienen, señores. Con la cola de ratón. Con la cola de ratón. Ok, señores. Aquí llegó Wally. ¿Cómo andamos, Wally? Al cien. Perdido, pero aquí andamos. ¿Se dice? Sí. Le mandé la dirección, señores. Y no llegaba. Tiene como dos horas de andar perdido. Hasta que le hicimos señales de humo. Apareció. Esa se las entiende él. Las señales de humo. A usted dígame la par de un árbol. La atrás de una piedra. Y créame que voy a llegar. Ja, ja, ja. Ya. Dale, pues. La misión es agarrar el límite, eh. Y nos vamos. A ver qué pasa. Ok, señores. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Chulada. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. El rainbow. Ja, ja. Ja, ja. Chulada. Wow. That one is big. Wow. Yeah. Yeah. Hold on, hold on. No, no, no. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren, señores. Qué trucha esta. Una belleza. Jo. Ja, ja. Puchica. Sí no viste. Ya no. Cómo aventó mi senuelo. Ajá. vamos brownlee, canzala brownlee, canzala, bonita trucha trae esa, que un nombre, chula de trucha trae esa línea está maciza como este juez y a walllee, miren señores, el walllee, votó la sala el walllee, vamos walllee nanco, dale vuelta a esa, vaya vaya vaya, nanco otra vez, nanco por el amor de dios, otra vez nanco ya se nos andaba pelando nanco, ok, ahí está pues, no hombre, mira nanco que belleza va qué chulada, ok ah, pero espérate, ya hay un 4, ya hay un 4, ok, yo quiero seguir, miren señores, qué belleza que levantala, miren qué chulada, canzala nanco, eso es todo nanco, qué chulada de trucha trae es nanco, canzala nanco, canzala, esa línea está capacitada nanco chulada, 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 chulada que no es que te voy a ir allá, que no es que te vas a meter allá ay ay ay, nanco Dele para allá, dele para allá Ay, ay, ay Ay, 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 tantito, ojalá Tantito Ahí está, Nanco Miren, señores Qué trucha, señores Qué truchota, Nanco Qué chulada, men Chulada de trucha La que te agarraste, Nanco Una belleza No, que no tronaba La pistolita, va Y con ese pescadito, miren Miren, miren, señores Con el pescadito que lo agarró Pura boquita Pura boquita, señores Chulada Anda, ayúdale, ayúdale Aquí, aquí, Nani, Nani Nani, Nani, Nani Allá va, Nani, allá va Dale, Nani, dale Ahí está, señores Ahí está bien otra Poco a poco se va Completando, señores La ensarta ¿Qué se hizo? Síganla, pues Síganla Síganla, pues Síganla Eso es lo bonito, señores La sensación que se siente Y aquí anda otra, señores Mira, ahí anda otra Ay, chulada No quiso Allá anda aquella Canzala Cansala, primo Canzala Sí, de verdad que la más chiquita La más peleonera va Ajá Ajá Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Espera, espera que es igual Aquí Ah, estas ramas son Ahí está, ya lo agarraron Eso es todo Espérate que me enredé Todo aquí Mucho monte Aquí Ajá Fíjula Sí ¿Qué nos estaban a meter? No, el niño Ahí estaba El meterpore Ay, no Ellos ven Me lo regalaban Me lo regalaban Me lo regalaban El temprador Me esperaban Los 350 Mira, me lo dejó Nuevo El señor Además Los puces Debolgadas Arrancó ¿Cuánto? ¿Qué? 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 Ok, señores Aquí vamos a dejar esta aventura La verdad Nos vamos muy contentos Muy felices Con esta gran diversión Que tuvimos aquí De nuevo En Comanche En South Comanche Así se llama Aquí con el compa Walter Y Nanco ¿Cómo te fue, Wally? Bien ¿Me divertí? Me perdí temprano Pero Eso no importa Porque miren Me divertí mucho ¿Va que sí? ¿Nanco? Feliz Satisfecho Yo le digo aquí a mi amigo Que no se vaya a equivocar Se vaya a llevar las millas Le digo Miren, señores Lo que está aquí Miren, nada más Qué belleza, señores 13 truchas Miren Dos nos hicieron falta Para el límite ¿Va? Sí Son Son A 13 Las que hay Y para nosotros Tres Entonces Nos hizo falta Dos Sí Para el límite Ok, señores Yo espero que sea de su agrado Este video Compártanlo Y no olviden Comentar Porque ya vienen Los sorteos navideños Acuérdense Quieren participar Comenten, señores Y suscríbanse Muy bien, señores Que Dios me los bendiga Y hasta la próxima Y no olviden de ver